Con el empate del otro día quedamos un poco lejos, pero bueno, el torneo, este torneo intermedio son dos fechas, en el fútbol puede pasar cualquier cosa y nosotros tenemos que seguir ganando partido a partido para seguir derrimándonos y que los demás pierdan algún punto para poder alcanzarlo. Junior, 11 contra 11 puede haber sido otra historia totalmente diferente. ¿Hablan con los compañeros, en este caso con Gastón Rodríguez, quien ha padecido varias expulsiones para tratar de que no vuelva a pasar? Y bueno, Gastón ha tenido la mala suerte de que por entregarse al máximo, por ir a todas, ha sido expulsado a veces bien, a veces mal. Bueno, quizá el otro día 11 contra 11 sí, podía haber sido algo mejor, pero no se sabe. No se sabe, pero bueno, lo de Gastón hablamos con él, que no se bajone, que siga luchando y bueno, son cosas que pasan que por querer dejar todo a veces termina siendo pulsado, pero bueno, son cosas que va a ir aprendiendo. Tienen que rápidamente pensar en lo que se viene, en este caso Rampla, ¿qué sabes de este equipo? Bueno, Rampla es un equipo que viene en crecimiento creo, la vez pasada que jugamos en el campeón del siglo nos hizo un partido medio complicado que lo pudimos sacar y bueno, vamos a tener que afrontarlo de la misma manera, tenemos que ganar sí o sí en casa y nada, es un cuadro que nos complica y se complica con ellos porque siempre contra Peñarol dale un plus más. Gracias. 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 Gracias.